Buenas tardes, como decimos todos los días, a quienes tenéis la amabilidad de seguirnos en directo y también a quienes nos vais a ver por YouTube después de cuando cuelgue Arte Informado el vídeo en su página web. Hoy tenemos dos galeristas de primera, iban a ser cuatro como sabéis, pero Miguel Marcos nos ha pedido que le excusáramos por una indisposición que ha estado intentando atajar a lo largo del día y finalmente no lo ha conseguido, así que le disculpamos, encantados. Y Moisés Pérez de Albéniz, igualmente, por un imponderable de última hora, pues nos ha cancelado su presencia, así que nos quedamos con José de la Mano y con Rafael Pérez Hernando. Bueno, son dos galeristas, son dos galerías, incluso los locales en cierto modo se parecen, dos galerías instaladas en el gran barrio burgués de Madrid, una en lados opuestos de la castellana, pero con una significación similar. Son dos galerías que es fácil hablar de galerías así en general, parecen todas iguales y en cambio pues cada una es un mundo. A mí me encanta, por ejemplo, la exquisición de artistas que tiene José de la Mano, en general tú miras el cuadro y son unas imágenes que todas ellas acaban componiendo una especie de curadoría, obviamente la de Pepe, pero con una extraordinaria coherencia. Vosotros me corregís cualquier juicio con el que no estéis de acuerdo sobre vuestras galerías, en la de Rafael Pérez Hernando yo observo una miscelánea interesantísima donde frente a la presencia histórica, como veremos en la propia feria de Susana Solano, pues hay atrevimientos, diríamos, de nueva generación. No sé, a mí me parece, quizá ahora él tenga interés en comentarlo, pero vamos a empezar enseguida con la distinción. Pero yo quería destacar en la presencia de la galería de Rafael, pues no sé, a Sabine, ¿cómo se llama? ¿Finkenauer? Finkenauer. Finkenauer. Sabine Finkenauer, sí. Ok, a mí me parece, no sé, un ejemplo tan audaz de poesía en la pintura que a uno le resulta estimulante encontrarla en una galería, ¿no? Y habla mucho del estilo de la galería y por irnos… Bueno, desde luego ahora celebraba su quince aniversario con una exposición magnífica en la que hay una pieza de Hernández Pijuan que se va del mundo, Pijuan, que se va del mundo, que se va de una pieza extraordinaria. Y, bueno, dentro de esa miscelánea en la que hablábamos, pues yo me permito destacar porque me gusta mucho Laura Ramis, por ejemplo. Me parece una presencia joven, estilísticamente, en las antípodas de Susana o de cualquier otro y, por lo tanto, eso configura una oferta apasionante. Vamos a centrarnos, si os parece bien, en la oferta que habéis establecido en la selección. Muchas gracias por estar en ella. Y, Pepe, yo quería, si eres tan amable, que nos contaras algo del origen, de lo que es para mí el corazón de una oferta sumamente original que haces en la feria, el origen del Centro Nacional de Cálculo y el origen, quizá, del arte computacional en nuestro país. La figura del Centro de Cálculo y, sobre todo, contextualizándolo internacionalmente, porque la realidad es que es la primera vez que yo creo que los españoles vamos unos años por delante de lo que se empieza a hacer en el extranjero. IBM le regala, vamos a decir, a la Universidad Complutense, un ordenador. IBM le pone una serie de condicionantes a la Universidad Complutense. Perdóname, estamos en los 60. Estamos hablando finales de los 60, 60, 68. O sea, que sería un ordenador como un camión, probablemente. Una de las condiciones que le puso la Complutense, o sea, IBM a la Complutense, es que construyeron un edificio para adelgazar el ordenador. Entonces, el edificio que todavía existe, aunque es verdad que, como pasa con toda la arquitectura contemporánea, no está bien conservado, se le encarga a FISAC, al arquitecto FISAC. Entonces, lo que le pide IBM realmente a la Universidad es que le busque aplicaciones al ordenador ajenas a lo que ya sabía IBM que funcionaba perfectamente. O sea, no era para hacer nóminas, no era para hacer contabilidad, que buscara aplicaciones nuevas. Para todo eso, la Complutense genera toda una serie de seminarios y, en un momento dado, la Universidad decide ofrecer el ordenador a un grupo de artistas que tenían en aquel momento veintitantos años, muy jóvenes, totalmente desconocidos en aquel momento, de los cuales realmente el grupo tenía ya un poco más internacional, era el uso de los entusiones, para que empezaran a experimentar dentro de las obsesiones, vamos a decir, que tenía cada uno de ellos, que empezaran a experimentar las posibilidades que le daba el ordenador. Nosotros, para el proyecto vuestro de la lista, hemos presentado a muchos artistas. Uno de ellos es Lugán, que luego ya sabéis que evolucionó hacia el mundo del arte sonoro. Otro es Ana Buenaventura, una mujer totalmente olvidada del centro de cálculo, que encontró en el ordenador una manera de buscar las posibilidades que daban las divisiones de las células. Y, bueno, tenemos que pensar que los artistas no programaban. O sea, a la Complutense les ponían a su servicio, ellos tenían la idea, se reunían con informáticos, a excepción del caso de José Luis Alessanco, que llegó a programar, aprendió cómo programar. El programa que se usaba en ese momento es el programa de Portra. Lo que hemos presentado de Lugán, que es lo que estás presentando ahora en la pantalla, son piezas más o menos realizadas justo en este periodo que abarca desde el año 67-68 al 72-73. Ahí un poco también veis los circuitos de Lugán. Esto es Tomás García Asensio, que es otro de los artistas que, fundamentalmente, muchos de los artistas que empezaron a trabajar en el centro de cálculo se habían decantado por la abstracción geométrica. Y, obviamente, el ordenador lo que le daba era una cantidad de posibilidades de todas las fórmulas posibles, todas las imágenes posibles, para que ellos luego interpretaran, eligieran las más estéticas. Muchos de los artistas dicen que el paso al que quisieron avanzar y en el que, por ejemplo, uno de ellos, Barbarillo, entró en crisis, fue que ya el ordenador daba todas las posibilidades e intentaron crear una máquina que le hiciera las más estéticas. Por lo cual, ya, por ejemplo, artistas como Barbarillo, el ordenador nos da dos posibilidades. Y, por eso, las más estéticas, la figura del artista se desvanece completamente. Entonces, bueno, Tomás fue uno de los artistas que también estuvo en ese grupo. En este caso, no hay ninguna de las obras que estuvieron en las grandes exposiciones, que se llamó... Hubo dos exposiciones que se realizaron durante el periodo centro de cálculo, que fue Formas computables, que fue la primera, y luego Formas computadas. En la primera, todos los artistas presentaron proyectos en los que ellos querían invagar. Y en la segunda, ya presentaron unos frutos un poco de lo que... En la segunda, todos los artistas presentando en estos momentos, es Tomás García Asensio. Y, bueno, deciros también que periodo centro de cálculo es todo aquello creado entre el 68 y el 73. Y vamos a decir que son... Y todo lo que se ha presentado en vuestra feria es de ese periodo. Luego, todos estos artistas, indudablemente, siguieron trabajando, cada uno en su línea. Pero, si nos ceñimos... Bueno, por ejemplo, esto es una pieza que acabamos de localizar dentro del estudio de Tomás. Esta es sensacional. Es maravillosa. Son 20 was hechos en el año 70 para un proyecto que iba a hacer a medias con el ex marido de Elena Sins. Unos artistas que luego se van a Puerto Rico. Entonces, hemos encontrado este proyecto que estaba totalmente perdido. Y la galería ha editado... Si pasas a la siguiente, que yo creo que sí que hay en la foto... La galería ha editado una serie de... Esta, justamente... Este proyecto se concibió en el año 70 como unas serigrafías, como una colección de serigrafías. Tomás no llegó a editarlas. Y la galería, con motivo de la última exposición que hemos hecho de Tomás, hemos editado toda la colección de serigrafías. ¿Este formato, esto es ya aportación de la galería? ¿Este que presentamos ahora? Esto se ha hecho 50 años después. O sea, Tomás concibió esto en 1970. Pues en el 2020, con motivo de una exposición, nosotros, con Tomás, claro, indudablemente, la galería ha editado aquel proyecto inconcluso del Centro de Cálculo y lo hemos hecho nosotros aún. Y también hay ejemplares a la venta en vuestra feria. Pepe, esto has hablado de un par de exposiciones organizadas en el propio Centro de Cálculo, pero luego, pues no sé, no han tenido una presencia, digamos, continuada en el panorama artístico y no lo sé en el mercado. ¿Cómo ha ido eso? Bueno, lo que ha pasado con el Centro de Cálculo es que tuvo su momento de golpe, pero ha sufrido un olvido absoluto. Sí. Es verdad que en esa nueva remodelación del Reino Sofía que todos estamos esperando, que se va retrasando porque iba a ser 2020, ahora se ha pasado 2021, hay rumores de que el Centro de Cálculo va a tener una sala dedicada en exclusiva a todo este grupo de artistas y a todo este grupo... Estupenda noticia, ya lo creo. Confiemos que sea así y, de hecho, si habéis seguido un poco las adquisiciones del Reino Sofía de estos últimos años, pues nos han ido comprando, pues igual en un espacio de tres arcos, nos han ido comprando obra para completar esa colección porque es verdad que el Reino Sofía, aunque tenía piezas donadas y piezas compradas en periodos bastante antiguos, pues le faltaban muchos artistas de este grupo y, de hecho, el último del que no he hablado, que es Ana Buenaventura, que el Reino Sofía nos ha comprado cuatro obras este último arco y aquí presentamos también una serie de dibujos y serigrafías que han sido producidos justo en el Centro de Cálculo. Oye, pues no sabes cómo me alegra esto que me digas que el Reino Sofía está comprando una Buenaventura porque Ana Buenaventura es uno de esos casos, ayer comentábamos de otros. ¿Qué te diría yo? Hace poco le hice una entrevista a Daniel Canogar y estuvimos hablando de Egego, pues la gran artista venezolana, que bueno, no se trata de comparar, pero sí como en índices de notoriedad. Mira, Ana Buenaventura me parece una sutileza absolutamente global, ¿no? Así que me parece una gran noticia que el Reino Sofía se remangue y verdaderamente del paso al frente por esta manifestación. Lo que hemos hablado 20.000 veces con instituciones es que, claro, los precios son de risa. O sea, estamos hablando de artistas de primer nivel, que van a estar cobrados en el Reino Sofía, pero precisamente este coleccionismo es todavía tan incipiente y que estamos creando, y claro, en estos casos son precios absolutamente de la artista joven que empieza casi con primera exposición. Sin embargo, estamos en todo momento con piezas históricas que muy paralelas, muy parecidas las tienes en el Reino Sofía o en otras instituciones. Sí, luego abundaremos en ese aspecto que me parece muy importante porque es bastante común al puñado de galerías que están en la selección, en la selección digo yo, en la selección de la distinción hasta 23, el experimentar esa lucha entre la historia y el mercado. Galerías que están trabajando una zona del arte español fundamental y que, como ha resaltado Pepe en estos momentos, claro, ofreciéndolo a un precio que verdaderamente yo creo que debería incentivar al coleccionista, ¿no? Ojalá sea así. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Rafael ha optado por un solo, cosa que era voluntad del comisario y que le agradecemos, bueno, es un solo del centro de cálculo, también el que presenta Pepe. Y bueno, nada menos que con Susana Solano. Bueno, yo tengo un recuerdo con Solano tremendo y es que cuando era crío, que serían, pues pongámonos, en el siglo anterior y en la zona de los encuentros de Pamplona y por ahí, a mí entender lo que hacía Susana Solano, recuerdo que me lo planteé como un reto absoluto para comprender el arte. Me parecía que si entendía a Susana Solano a partir de ahí, yo podía entender el arte. No estoy seguro de haberlo logrado, pero lo recuerdo como un desafío intelectual que me inquietaba en esa primera juventud, ¿no? O sea, que muchas gracias por traer a Susana Solano y explícanos un poco cómo es tu vínculo con ella. Mira, la primera imagen que has proyectado se llama Philip Gaston número uno. Esa, esa. Esa pieza. Tú cuando has dicho antes si yo viera a Susana Solano y la llegara a entender, entonces entendería el arte contemporáneo, pues a lo mejor yo estoy en una situación parecida a la tuya, es decir, yo no entiendo a Susana Solano, yo la siento, ¿sabes? Esa pieza en concreto que estamos ahí delante me pareció fascinante. Es una pieza 2008 que además, si os fijáis, es una pieza de suelo y de pared porque es una pieza que tiene un ángulo recto, no se cuelga ni tampoco puedes ponerla en el centro de una habitación, con lo cual tiene su cierta complejidad. Cuando Susana me comenta que es la número uno de un grupo de obras que va a hacer a lo largo de los años, que no es exactamente un homenaje, es más bien un recuerdo de Philip Gaston, porque yo creo que es muy importante tener en cuenta para todo artista, y por lo menos Susana me lo ha dicho así, lo que es la memoria. La memoria es algo fundamental en su trabajo. Ella en los años 80 trabajaba con una galería en Nueva York que se llamaba David McKee, que era una chica joven, la invitaban a dormir, a su casa, es un poco esa costumbre de las galerías norteamericanas que son algunas cordiales con los artistas y que desayunan juntos y demás. Entonces ya me comentaba que hace 40 años dormía en una habitación llena, pero llena rebostar de Philip Gaston, todo alrededor de Philip Gaston. Entonces ella decía, pero bueno, qué formas tan locas, qué formas tan redondeadas, y se quedaba por la noche cuando se despertaba, lo miraba, todo tan rosita y con esos colores, y al cabo del tiempo, porque no es hasta ya a partir de 2006-2007 cuando hace la primera pieza que es la que acabamos de ver, la que acabas de proyectar. Esa pieza que yo la vi en su taller, porque tengo que decir que no todas las obras de Susana, Susana es una artista muy difícil, es decir, no todas las obras tienen ese aspecto estético maravilloso para que le guste a todo el mundo, ¿no? Normalmente sus obras son a veces industriales, son a veces más complejas, y bueno, yo no sé, porque yo creo que yo soy también un poco cursi, también en mis gustos, pero de la casualidad que vi esa pieza y me caí de espaldas. No la entendí, yo no sé si la entiendo o no la entiendo, veía que había algo interesante ahí, ¿no? Y cuando ella me dice que era un homenaje, bueno, no sé si homenaje, un recuerdo de Philip Gaston, porque tiene esas formas redondeadas, porque tienen además incisiones, es decir, las obras de Susana de esa serie, o como se quiera llamar, tienen incisiones, tienen dibujo en la propia, sobre el metal. Entonces, ella va a hacer entre 2008 y 2016 por lo menos seis piezas que el título va a ser un referente Philip Gaston 1, Philip Gaston 2, Philip Gaston 3, que tienen un, como veis, si las veis ahí antes, más que ese dibujo que estamos viendo, son las esculturas, tienen un algo entre ellos que se ve claramente que es algo, llamémosle, hay una, que son hermanas, ¿no? Pero no, ella nunca ha pretendido, ella me decía, yo no he pretendido hacer una serie, sino que de repente he hecho la del 2008 y luego después pues sale una en el 2010 y qué curioso que otra en el 2012, han pasado bastante tiempo, en todos estos intervalos de tiempo los artistas cambian mucho, es decir, yo, otros artistas con los que trabajamos, es impresionante en un año como pueden variar y en dos y en tres, bueno, totalmente, en cambio Susana tiene ese recuerdo de esos galeristas de Nueva York, estar tocando esos Philip Gaston al lado, respirando, durmiendo, despertándose con ellos, porque no hay duda que donde uno puede llegar a apreciar mucho el arte es en un dormitorio, es decir, si tú te despiertas por la mañana y de repente abre los ojos después de haber descansado, haberte metido en otro mundo y ves, ves de repente, llámale un Picasso o un Philip Gaston o un bla 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 de un señor desconocido, tu forma de percibir esa obra va a ser distinta, va a ser mucho más profunda, mucho más intensa, entonces, para ella, cuando empezó a hacer unas esculturas con esa forma redondeada, con esas incisiones, luego vienen los galeristas a dar la lata y dice, bueno, hay que poner un título, y dice, ¿y qué título le pongo? Pues, pues entonces ella se empezó a recordar que hacía 15 años o más había estado rodeado de unos cuadros muy rositas y muy divertidos, y dice, pues ya está, Philip Gaston, y esa es un poco la historia, porque yo tengo algún artista que trabaja con nosotros que me dice, pon tú el título, digo, no fastidies, ¿cómo voy a poner yo el título? y tengo que decir que sí, que en algunas obras yo me he inventado el título porque él no estaba dispuesto a poner ninguno, no es el caso de Susana Solano y mucho menos, pero bueno, os digo esto porque es interesante, esos recuerdos suyos de Estados Unidos, y en fin, no sé si ya con esto te he contestado. Pues absolutamente sí, y me has traído una cierta tranquilidad a la vida agitada desde aquella adolescencia en la que no conseguía yo entender a Susana. Resulta que todo era una cuestión de cama, en fin. Entonces, propio de la adolescencia, igualmente. Pepe, ese aliento latinoamericano que comienza a circular, bueno, digo comienza, disculpa, probablemente no sé desde cuándo, con lo cual la palabra comienza o quizás sea injusto, pero que se percibe en tu galería, ¿qué significa en tu trayectoria profesional o en la trayectoria de la galería? Bueno, sinceramente, aliento latinoamericano que vienes tú, en el 2008 fue la supervivencia de la galería. Nosotros llevábamos varios años trabajando trabajando con artistas geométricos españoles. Cuando viene el golpe de la crisis de 2008, igualmente, el mercado español desapareció y encontramos en el potencial que tenían nuestros artistas geométricos internacionalizándolos y presentándolos al público y al coleccionismo latinoamericano que, como sabes, de sobra es dinámico, con ganas de ver cosas nuevas. O sea, no he encontrado un coleccionismo nunca tan abierto a experimentar cosas nuevas, a que le presentes proyectos, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el coleccionismo español, tengo que decir. Entonces, para nosotros, en lo que fue la crisis de 2008, 2009, 2010, internacionalizamos todo el negocio, nos empezaron a comprar todas las grandes colecciones latinoamericanas a esos artistas españoles que entendían perfectamente porque nuestros artistas españoles en una situación, o sea, los artistas geométricos en una situación complicada en España, se habían ido a París y habían trabajado con todos los grandes latinoamericanos, o se habían ido a Venezuela, o se habían ido a Argentina, todo ese primer periodo consistió para la galería en internacionalizar y dar visibilidad a nuestros artistas geométricos en clientela latinoamericana, en instituciones latinoamericanas. Es verdad que muy pronto también nos dimos cuenta que había muchos artistas latinoamericanos que habían acabado viviendo o que habían fallecido en España y que los talleres estaban aquí, con lo cual en una segunda ola, vamos a decir, empezamos a trabajar con talleres que estaban aquí, que no teníamos que irnos a buscarlos a Argentina y nos pasaba lo mismo, eran artistas argentinos totalmente olvidados o artistas venezolanos que estaban aquí todos los talleres pero que no lo conocían absolutamente nadie y bueno pues yo creo que ha sido ha costado porque indudablemente yo creo aquí voy a criticar y como esto queda grabado me da miedo pero yo creo que la postura que ha tenido el Reina Sofía de abrirse como también como una manera de supervivencia al coleccionismo latinoamericano o al arte latinoamericano está perdiendo una cosa importantísima que es dentro de ese abrirnos a latinoamérica contextualizar nuestros artistas españoles porque es que nuestros artistas españoles estuvieron trabajando con todos esos no sé nosotros representamos al taller al estate de Manolo Calvo Manolo Calvo estaba trabajando con Fran Beisman se relacionó con todos los artistas brasileños que ahora matan todas las colecciones por tener entonces el Reina Sofía debe aprovechar esa simbiosis de que todos ellos estaban en la galería de Nis René aprovechar un poco el potencial que tiene el arte español de artistas que están totalmente olvidados Bueno Rafael quizás lo podamos hacer extensible a Susana Solano en general se me hace que mejor trataba institucionalmente que la generación inmediatamente anterior pero bueno tú me matizas eso por favor porque claro yo estoy muy de acuerdo con Pepe es decir yo como suelo decir aquí pues mis últimos años antes de llegar a Madrid ocurrieron en Brasil donde hay una adoración por los por los artistas locales y donde la notoriedad y consideración pues de Ligia Pape de la otra Ligia en fin de sus artistas supera con mucho el conocimiento que en España se tiene de Susana Solano o del Centro Nacional de Cálculo u otros artistas como Pepe que ahora pues hayas descubierto a Aurelia como si hubiese salido de la nada pues no deja de ser un mérito notable pero no deja de ser un problema digamos del entorno y yo Rafael por favor esa consideración sobre sobre Susana Latinoamérica aquí porque luego os quiero preguntar una cosa sobre los coleccionistas me estás diciendo que si Susana tiene hoy tirón o que es lo que me estás pues sí primero primero si tiene la notoriedad que debe en el contexto artístico español y segundo si esa notoriedad se traduce en un tirón de mercado apreciable Susana es una persona aparentemente dura pero es una mujer de una sensibilidad extrema y de y una forma de ser un poco esa dureza aparente que es que no es real es como un escudo para protegerse ella no es una persona que sepa lo que es venderse ni el comercio ni ir a tal reunión porque va a estar tal crítico tal comisario voy ahora a ella le invitan de todos los lados del mundo y no prácticamente es una persona con una vida social artística limitada o sea yo por ejemplo no sé si sabéis creo que no porque son tiene una parte de su vida muy importante para ella es decir qué es África ella misma ahora mismo sin ir más lejos ahora mismo está me parece que está en Benin o no sé dónde está es decir está en África todo lo que ganaba o parte de lo que ganaba se lo llevaba para intentar hacer pozos y conseguir agua allí ha hecho una serie de fotografías de África algunas memorables otras pues más normales entonces no está metida en la historia ahora tengo que aparecer aquí y allá lo que no hay duda es que es una persona ya de una edad que por ejemplo hace el IVAN hace es que ya no recuerdo ya pasa el tiempo de tal forma se han sido dos años o tres años le hice una gran retrospectiva importante de los 80 al 2000 y ahí pues bueno realmente fue interesante porque todo el mundo ha lavado esa exposición absolutamente fundamental pero es que justo en 2019 el patio herreriano que a mí no es que me guste más pero tiene espacios más grandes entonces le han hecho otra retrospectiva del 2000 a hoy entonces de acuerdo que no se le ha hecho el no sé el MOMA que lo han hecho pues instituciones locales que donde están tienen su importancia pero han podido el patio herreriano ha puesto un montón de salas a disposición de toda la obra de esa época de Susana con lo cual han podido conseguir hacer una gran exposición con lo cual efectos institucionales pienso que sí que está digamos representada pero efectos de coleccionistas particulares sus obras no son fáciles sus obras son más bien grandes complejas como tú has dicho a veces hay algunas que no son apetecibles de tener en tu salón de tu casa porque parece que vienen de una ferralla o vienen de no sé dónde a lo mejor entonces yo diría que hoy el coleccionismo salvo personas de cierta edad que se pueden volver locas con una pieza de una época determinada y eso lo hemos comprobado nosotros las nuevas generaciones a lo mejor no sé si lo estamos haciendo bien nosotros yo ahora mismo por los 15 años de la galería que antes has dicho tenemos 15 artistas y claro hay una pieza clave fundamental que es el Susana Solano que tenemos que es una pieza maravillosa que a mí me gusta y como me gusta muchísimo me parece que es una pieza estupenda pues la queremos mostrar y vienen personas ya 20, 30, 40 años dicen ¿y esto qué es? pues es Susana Solano ¿y quién es? o sea te das cuenta que la gente joven que todo es tan efímero en esta vida todo pasa tan rápido que puede haber un artista absolutamente fundamental y que de repente se olvida yo yo he escrito hace poco y cuando llegará un momento en que nadie sepa quién es Picasso a lo mejor nos va a sorprender pero a lo mejor no son 500 años a lo mejor son muchos menos y salvo cuatro ratones de biblioteca o cuatro profesores pues como como Pepe de la Mano que verdaderamente es admirable su conocimiento y además admiro su trabajo y su dedicación de una forma tan variada tanto tanto el mundo del arte antiguo como el moderno de una manera contundente con lo cual chapeau Pepe de la Mano pues gracias Rafael de todos modos fíjate dejas en el alero una cuestión que a mí me parece apasionante la primera respuesta que modestamente he sido capaz de dar a eso es esta esta feria con esta selección de obra y es la comunicación es decir en particular la comunicación intergeneracional como hacer llegar el trabajo de las galerías al gran público en general para a partir de ahí buscar objetivos específicos es decir yo tengo la la absoluta convicción del papel institucional entre comillas de las galerías puesto que son mantenedoras y Reina Sofía sabe lo que cuesta mantener un stock de obra de arte como los que habitualmente manejáis galerías como las que estáis en esta feria es mantenimiento que son unos gastos es documentación es archivo que son más gastos es decir hay una labor institucional de las galerías sin la cual el legado del arte español contemporáneo hablemos de la segunda mitad del siglo XX no se veía seriamente discutido todo el mundo aplaude a la monarquía española por haber coleccionado en sus épocas lo que ahora vemos en el Prado pero ¿cómo podemos hacer que desde las instituciones llegue alguna forma de ayuda a esa labor central de las galerías en la constitución del patrimonio artístico de la nación? ¿Contesto yo Rafael? ¿Pepep? Venga pregunta para el profesor Bueno yo soy muy crítico con la labor con la labor que está haciendo las instituciones españolas con lo cual no soy hablábamos antes de Aurelia Muñoz que es la exposición que tenemos ahora en la galería y entonces como hemos tenido muchas entrevistas de prensa televisión radio de todo lo decía digo algo estamos haciendo muy mal cuando la única mujer que en estos momentos está en la permanente del MoMA es Aurelia Muñoz y no la conoce nadie en España y ya no es una cuestión de vender o no vender Reina Sofía tiene obra de ella y es que vamos hasta esta exposición que ha visto en Madrid o lo que tuvimos en Arco no se ha planteado sacarlo a la permanente con lo cual tengo que decir en el campo del arte yo me no sé si Rafael estará de acuerdo el mundo privado al que ciño las galerías estamos yendo por delante del institucional así es las instituciones si te fijas van dando pasos por detrás de las galerías es verdad que en el mundo privado tenemos una libertad de movimiento mucho mayor que el campo institucional pero yo siempre digo es que bueno Rafael y yo pertenecemos a Arte Madrid Arte Madrid somos 50 galerías con 5 proyectos expositivos al año con lo cual estamos hablando de 250 proyectos expositivos al año y yo creo que a las galerías no serés mimar lo que debería mimar y cuando llegan los momentos de las adquisiciones tú me preguntas cómo puede ayudar el campo institucional al mundo privado pues reconociendo los esfuerzos que está haciendo una galería como Rafael o que estamos haciendo pues 50 galerías en Madrid o más galerías que somos en Madrid bueno en toda España en el momento de las adquisiciones pero es que cuando llega el momento de las adquisiciones lo que te encuentras es que artistas representados por una galería española y representados por una galería internacional la institución prefiere comprar la internacional entonces en esos pequeños detalles bueno esto es un tema que lo he dicho en público o situaciones que estamos viviendo que grandes instituciones españolas en artistas representados por galerías se saltan a la galería para intentar comprar directamente al artista entonces si el artista es decente manda la operación otra vez a la galería y si el artista pues intenta hacer otro tipo de movimientos pues lo hace de otra manera o sea yo creo que también la institución española tiene que tener un código de prácticas perfectamente articulado y no lo tiene ok Rafael algo que decir pasiados titulares y esto que era grabado no 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 yo me he quedado encantado vamos a ver si trato de porque en fin la verdad es que debo os debo aplaudir mucho vuestra excelente voluntad de participar aquí porque hoy con dos pues se nos está yendo el tiempo pues mucho más que ayer con cuatro en fin yo trataría yo trataría de resumir el contenido de la conversación a partir de dos planteamientos que habéis hecho Rafael ese apunte sobre la comunicación transgeneracional y cómo hacer pasar el interés de los grandes artistas a los nuevos coleccionistas o no y el planteamiento de Pepe sobre la importancia de la colaboración institucional con el sector privado es decir a mí me da la impresión que este problema que os voy a plantear no es nuevo yo creo que algunos has hecho referencia a ello Pepe y me consta que en tu galería ha habido una respuesta clara el problema de las galerías digamos que empieza en el 12 por poner una fecha mágica que habría que retrotraer incluso hasta el 8 en función de los azotes de la crisis económica del momento como golpearon en un sitio o en otro vamos a ver para mí hay dos preguntas fundamentales que que trato de de responder y para las que pido ayuda y es si tiene que haber cambios en el sector arte obviamente las galerías forman parte esencial de ese planeta arte pues los cambios para mí tendrían que dirigirse hacia el dónde y hacia el cómo o sea dónde vendemos Pepe en esas galerías tan preciosas que tenéis por un lado obviamente sí es decir la casa tiene un significado muy alto y cómo vendemos escribimos cartas llamamos por teléfono nos nos encadenamos a las puertas de Reina Sofía hasta que nos compren lo que haga falta es decir dónde cómo reaccionamos al arte al problema del arte contemporáneo perdón a venta del arte contemporáneo perdón te refieres a la venta del arte contemporáneo sí a la venta lo que pasa es que claro la venta significa la pervivencia del ecosistema total si no hay venta no hay artistas ¿qué van a hacer? salí a la calle ellos yo te puedo hablar desde mi perspectiva ante la desidia del coleccionismo español público y privado la única solución es internacionalización buscar clientela fuera de España fuera de nuestras fronteras cuando las instituciones en mi caso con los artistas que trabajo cuando las instituciones españolas o el coleccionismo español no quiera reaccionar se dará cuenta que todas las grandes obras están fuera de España porque llevamos ya 14 años vendiendo a todos esos coleccionistas que viven en Miami Venezuela Colombia o sea por un lado en lo que yo trabajo se van a dar cuenta cuando te llamen oye quiero comprar algo de este seguimiento y verán que es que no hay manera de conseguirlo eso por un lado el proyecto que tiene la galería y luego en esta situación COVID que estamos viviendo que es un segundo no sé una crisis absoluta para el mercado lo he dicho este fin de semana en una entrevista que ha salido en el cultural del mundo yo creo que el paradigma feria aunque estamos en un contexto de feria indudablemente de feria online que nos obligaba a estar viajando de un lado para otro perdiendo de vista la labor de la galería cuando salgamos de esto indudablemente es importante vivir otras van a desaparecer claro con lo cual creo que más que nunca lo que necesita la galería es volver al modelo tradicional de galería lo decía en la entrevista yo siempre lo pues si miro a los años 70 en los años 70 no había coleccionismo y los galeristas se lanzaron a hacer proyectos que trajeran gente a las galerías y yo creo que más que nunca tenemos que volver a ese modelo vamos a decir dejando un pelín de lado este modelo de feria que cada tres meses estábamos en una feria carísimo que al final yo creo que a veces hacía que perdiéramos el foco en la programación de nuestras galerías obsesionándonos con la programación que requiere ciertas ferias para entrar Rafael ¿dónde? ¿cómo vendemos? totalmente de acuerdo con Pepe nos volvemos locos para intentar que nos admitan tal feria que está a un escalón más alto y demás que cuesta un dineral y luego conocemos galeristas que a lo mejor han estado viendo a Basel diez años y que han dicho que ya se acabó que se han arruinado de que no les interesa estar fuera de su casa que tienen que potenciar su galería y eso lo he oído yo ya hace dos años o tres años y entonces lo que está diciendo Pepe de volver a la galería de los 70 yo no me acuerdo cuando Soledad inauguró su galería pero yo he visto una foto de la primera exposición que organizó Soledad Lorenzo que fue de Alfonso Fraile por supuesto esto fue más allá más cerca más hacia acá no los 70 donde parecía antes del COVID el metro en Sol a las dos de la tarde o parecía el metro en Japón es que no se podía dar un paso era increíble bueno no hay duda que algo así es un milagro parecido se ha producido con la exposición de Aurelia en Pepe de la Mano porque nos ha abierto los ojos de algo verdaderamente increíble que estaba ahí Rafael no me denuncian ahora hay que cumplir el aforo bueno lo que quiero decir es que nosotros también sorprendentemente en pleno COVID pues con esta con nuestra apertura este año también es verdad que eran 15 artistas que eran los 15 años pues ha habido mucho más público que el año pasado es decir nosotros hemos tenido más público y sorprendentemente mucho más público joven personas 20-30 que el año pasado no venían han venido entonces para nosotros es un absoluto orgullo que 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 venga que venga público de todo tipo sabiendo que no van a preguntar un precio pero nos cuando haces algo te motiva que venga alguien y lo vea no de repente que organizas todo lo que organizas y no venga nadie no sé si estoy contestando es decir cómo podemos seguir absolutamente sí absolutamente sí es decir ese es un punto clave en fin yo vamos a ir cerrando desde luego si alguno de los coleccionistas o colegas galeristas quieren haceros alguna pregunta pues entiendo que estamos dispuestos a abrir ese diálogo y en cualquier caso bueno yo si me permitís arrimar el asco a mi sardina yo diría que estamos en tiempos muy multidisciplinares en los que la integración de diversos oficios para la consecución de un mismo objetivo puede resultar alejable si así lo demuestra la experiencia obviamente y que desde el punto de vista de la comunicación bueno es lo que estamos intentando hacer por ejemplo con esta feria que es no se os oculta mucho más un gesto de comunicación que un gesto de mercado es decir todos sabemos de la dificultad de dar salida al maravilloso material que hay en esta feria pero en cambio su propia en la medida en la que cada uno lo considere notoriedad creo que ayuda a la divulgación y a la difusión de toda una serie de artistas que oye pues tienen que acercarse a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones a ellos ese factor de internacionalización Pepe yo absolutamente es así no lo veo de otra manera y cuando vives en un país latinoamericano pues resulta que aún estando en el que no habla español como es Brasil resulta que sientes la proximidad de Lima de Buenos Aires sobre todo pero también de Bogotá de una manera muy efectiva las ferias las galerías intercambian experiencias intercambian artistas y nosotros en fin ojalá podamos contar con vuestra confianza en la próxima aventura que será en Navidad y donde pues sí nos ampliamos el alcance a Portugal y creemos mucho en establecer esa especie de eje del gusto del bueno Barcelona Madrid Lisboa con toda la aportación que la periferia peninsular e insular hacen a ese eje entonces vamos a ver cómo resulta eso yo os agradezco en el alma vuestra presencia aquí ha sido un placer y la verdad es que animaría a quienes sean coleccionistas o no porque este mismo cuidado que los galeristas han puesto hoy en esta conversación lo puede disfrutar uno en sus galerías cuando va a visitarlos créanme les garantizo que es así muchas gracias a los dos buenas tardes y hasta siempre yo quería decir aunque fuera ¡Ey! Fernando os he estado os he estado escuchando y bueno felicitaciones a a Rafael y a José y también a ti Paco muy interesante la conversación además como bien saben tanto Rafael como José les tengo mucho aprecio además de José hemos sido compañeros universitarios universitarios tenemos una época que hasta yo entraba y él salía y al revés damos clases en autónoma exacto en autónoma que dábamos clases los dos cuando estaba en esa época José haciendo el esfuerzo de contarles a los alumnos que es la vida real la vida del arte fuera de las aulas universitarias yo creo que también ese es un campo que tenemos que tener presente es decir la importancia que tiene la educación y también el factor educativo que tenéis las galerías es decir la galería es un proyecto claramente comercial es un proyecto vital es un proyecto que implica todo un esfuerzo que no termina nunca es una pasión enloquecida como otra de las pasiones que puede tener un escritor un poeta un músico pero también tenéis un factor institucional político que tiene que ver con las políticas culturales con el papel que se cumple socialmente y también educativo y yo creo que lo que se estaba diciendo sobre qué papel juegan Aurelia Susana las artistas que estáis ahora mismo exponiendo o de las que estabais hablando en el contexto de la distinción tiene que ver también con la necesidad de hacer un esfuerzo redoblado desde la universidad y desde la historia del arte universitaria porque también ahí afecta a una desmemoria y una falta de atención no deja de ser significativo que Susana Solano que ha estado dos veces en Documenta que ha estado en Muster que ha estado en grandes citas artísticas haya tirado desde aquellos momentos en los que tuvo tanta difusión muchos años luego como de ocultamiento pero de ocultamiento también por desatención historiográfica es decir que los historiadores creo que también hay veces que tirarles o dejar que nos tienen de las orejas para decirnos oye es que estamos todo el rato obsesionados por una historia que muchas veces revela un cierto esnovismo o hasta un cierto catetismo como bien ha dicho o habéis señalado y lo decía José es que hay veces que ponemos por las nubes a un artista geométrico latinoamericano y desconsideramos totalmente artistas de nuestro contexto que tienen un nivel no solo equiparable sino que incluso históricamente han tenido más importancia porque por ejemplo se acepta como algo que va de suyo la importancia absoluta de Elio y Tizica ¿no? Lidia Clar Lidia Pape no sé qué pero también habrá que decir que estos artistas fueron y quedaron muy marcados por la impronta de Jorge Oteiza cuando gana la Bienal de San Pablo entonces claro hay veces que uno se da cuenta que hay errores historiográficos clarísimos entonces un artista por ejemplo como Iturralde ¿no? pues Iturralde es un grandísimo artista y es un artista que tiene un papel que yo creo que hay veces que estamos con artistas en esto que se llama abstracción fría o abstracción latinoamericana pero Iturralde no tiene nada que envidiar en esas épocas de lo que se estaba haciendo internacionalmente un artista con un gran potencial artístico con un gran potencial conceptual con un carácter reflexivo catedrático de pintura decisivo es decir que no es todo el mundo sabe que yo no tengo esas tendencias ultra patrióticas ¿no? de sacar pecho de sacar la banderita pero sí creo que a veces nos falta atención a lo que nos pasa yo en años en la universidad veo que se impulsan muchos trabajos sobre artistas anglosajones sobre artistas de otros contextos y muy pocas veces se dice oye ¿por qué no estudias un artista de tantos como hay del arte español totalmente abandonados y olvidados? por eso las tareas que habéis hecho tanto José indagando sobre artistas muy importantes y muy olvidados pero muy olvidados que hay veces que José lo habrá hecho dirigirse a algunos artistas que dice pero este artista ¿por qué no se le ha prestado apenas atención? artistas que tuvieron en su momento un papel muy importante internacional que estuvieron en grandes muestras no sé es decir ahora piensas en artistas como Rivera pues Rivera estuvo en el Carnegie de Pittsburgh y hay artistas que han sido muy muy importantes que es que hace años que no se presta atención a ello y también evidentemente eso hace antes lo que señalabais que un joven curator un joven crítico un joven historiador pues están solamente pegados a la urgencia de los acontecimientos a lo que pasa en su época es decir al artista de su generación y hoy es más difícil casi esa cosa que yo viví que a mí me interesaban los artistas de 80 años es decir yo escribí sobre el Palazuelo pero hoy Palazuelo pues es un artista que resultaría muy difícil que un joven historiador se ocupara de Palazuelo pero yo me daba cuenta de que Palazuelo era más joven que muchos artistas jóvenes de edad porque era un artista sumamente interesante por eso ya digo yo creo que lo que habéis estado contando es sumamente interesante creo que además la perspectiva de que habéis hecho este análisis final del papel de la galería en la época del COVID y esta cuestión de cómo trabajar como decía José que leí la entrevista de que hay que volver a la galería en el sentido de los 70 y yo creo que lo que hay que volver es tal vez a pensar cómo conciliar el trabajo con la galería con los artistas con los proyectos porque está claro que durante años había galerías que hacían 10 ferias es decir que ha habido galerías que hacían 10 y 12 ferias yo recuerdo a Marco Antonio Vilasa que me decía que él hacía en una época hasta 14 ferias cuando haces 14 ferias quiere decir que hay 14 veces al año que estás fuera de tu establecimiento que estás viajando con embalajes con transportes con cenas y tal eso que lleva a una desatención del proyecto madre del proyecto de la nave central del espacio que hay que trabajar y un galerista yo creo que en la manera potente es el que puede trabajar los proyectos como investigación también histórica como investigación de fondo poder ir al artista visitarle seleccionar trabajar con los coleccionistas y hoy en día yo creo que tenemos la herramienta también que nos da esto que es la red que aunque sea una situación que todavía nos faltará adaptarnos a ello pero creo que hoy en día el tiempo de las ferias y la compulsión de tener que estar en todas las ferias ya estaba empezando a frenarse creo que ya estaba muy discutido qué se sacaba en claro en ellas como forma de legitimación parecía que si no ibas a Arco a ciertas ferias no eras nadie y estabas totalmente desacreditado yo creo que hoy en día el nivel de las galerías sabemos cuál es el de cada galería yo creo que cada uno sabe exactamente en qué nivel se encuentra su proyecto y hay que conciliar lo presencial y lo virtual igual que en la universidad damos clases presenciales y clases también en Meet en Zoom yo creo que hoy en día lo que nos puede permitir la red es a veces ampliar comunicativamente el proyecto pero sobre todo hay algo que es insustituible y pareceremos muy viejunos que es la presencia real la presencia real de la obra eso lo defendió Steiner es decir la experiencia física de estar al lado de una de las obras de los años 80 de Susana o al lado de una de las obras de Actualidad físicamente no la da lo digital pero tampoco en las ferias se ven bien las obras porque lo sabemos de sobra es decir la feria es una batalla visual terrible es el peor sitio para ver arte se había convertido en un salón de abrazos reconocimientos y velocidad de percepción pero esa cosa de ir a ver un galerista y vosotros dos sois un ejemplo la conversación es decir conversar tener tiempo para la experiencia contemplativa analizar escuchar vuestros análisis porque realmente tanto el uno como el otro sois dos ejemplos de si te pilla Rafael por banda te pega una conversación bien larga que no sois de esos que os gusta hablar tanto como a mí por tanto yo creo que os animamos a todos aquí yo estoy en casa en pijama perdón por mi look académico pero estando en casa en pijama me han traído muchas ganas de ir a vuestras galerías esta hora es muy oculto por razones también de las gentes mayores que viven en el contexto mío familiar pero sí que creo que tenemos que volver a ir a las galerías que sí creo que está llamada a la recuperación del espacio de la galería como espacio de trabajo serio intensivo y de que allí pasan cosas y no solo en las ferias creo que es una buena llamada la que habéis hecho los dos es decir y que creo que tendremos mucho que aprender y trabajar en esta fase de nuestra vida una fase muy crítica pero yo creo que es una fase también que nos obligará a reformular los proyectos de una forma adecuada a lo mejor es un momento para investigar para estar más cerca a los artistas para estar más cerca también los críticos de vosotros es decir que si hacemos si confiamos más en la estructura sistémica y tenemos menos ínfulas de ese esnovismo catetizante y sobre todo si el poder cultural no es tan extravagante y tan caliente de criterio porque yo estoy también en eso es bastante triste lo que se ha estado contando de que efectivamente a veces se compra una obra de un artista representado por una galería española en una galería extranjera eso no tiene sentido es un des propósito es una vergüenza en realidad y también es evidente que es una vergüenza que las instituciones traten de comprar artistas que están representados por galerías fuera del sistema galerístico porque eso es volver casi al trueque ¿no? porque no les pagamos entonces con una vaca o directamente con un camión de heno es decir entonces yo soy alguien que cree mucho en el sistema tal vez porque soy demasiado kantiano o muy germánico pero siendo muy germánico creo que esta llamada que habéis hecho a la presencia real a la atención histórica al contacto con los artistas al contacto intelectual al seguimiento de la investigación ha sido muy muy interesante y os felicito yo no pude venir a la otra conversación a la anterior pero quería solo decir que como comisario en pijamas estoy de acuerdo con todo muchas gracias gracias Fernando Pepe entonces si no lo tenéis más que decir pues ahora sí nos despedimos y hasta bien pronto tanto en vuestra galería como por aquí por la red muchas gracias hasta luego hasta luego chao